Muy buenas deportistas, bienvenidos otra vez más aquí al podcast de Revolución a tu rendimiento podcast. Yo soy Roger Sanz, dietista, nutricionista, experto en deportes de resistencia. Yo hoy te vengo a traer otro episodio muy interesante donde vamos a hablar sobre los suplementos que realmente tienen evidencia científica de cara a la mejora de tu rendimiento. Esos suplementos que realmente te van a ayudar a conseguir mejorar tu potencial en las competiciones, entrenamientos y que pueden hacer que un corredor pueda sacar y exprimirse hasta la última gota para poder mejorar y hacer marcas personales. Así que dicho esto, ¡empezamos! Bueno, primero que todo me gustaría hablar y poder clasificar los suplementos de los cuales vamos a hablar por los suplementos que te van a ayudar antes de la competición, los suplementos que te van a ayudar durante la competición. Aquí los he clasificado en tres grandes grupos y seguro que algunos de ellos te van a sonar, pero vamos, que los tienes más que trabajadísimos. Primero que todo, vamos a hablar sobre los nitratos, los famosos nitratos. Sí, ¿quién no ha hablado o ha escuchado hablar del más famoso que sería el juego de la remolacha? Por ejemplo, seguro que más de uno ha habido hablar sobre este suplemento y la evidencia científica que tiene detrás de él. Después podemos encontrar también la L-citrulina o la L-argenina. Estos dos suplementos nos van a ayudar a mejorar el transporte de los alimentos que el cuerpo necesita para mejorar el rendimiento, mejorar el transporte de oxígeno, mejorar el transporte de nutrientes. Después encontraríamos los tamponadores del ácido láctico, que podríamos decir del lactato. El ácido láctico, perdón, está mal dicho, no me funéis por ello. El lactato, que estos aquí encontraríamos el bicarbonato y la beta-alanina, que serían dos suplementos y los que más evidencia científica tienen al respecto. Y finalmente encontraríamos los suplementos que también nos van a ayudar durante, que van a ser los hidratos de carbono. Estos tres suplementos, estas tres clasificaciones que he hecho, las vamos a explicar una a una. Primero que todo, vamos a pasar a los nitratos. Sí, el jugo de remolacha, la L-citrulina, la L-argenina. Estos suplementos te van a ayudar a mejorar el transporte de oxígeno y nutrientes en tu actividad deportiva. A mí, personalmente, el que me gusta más es el jugo de remolacha, los nitratos provenientes de los concentrados de remolacha. Aquí deberíamos tomarlos unas dos horas antes de la competición. Es, entre comillas, el único hándicap que tiene este suplemento, que se debe tomar con bastante antelación. Este suplemento lo que hace es hacer más grandes las venas arterias que van a facilitar el transporte del riego sanguíneo y también, evidentemente, van a facilitar el reciclado del lactato, de los residuos metabólicos que pueda producir nuestro cuerpo. Este suplemento tiene una vida bastante larga, entonces no haría falta tomarlo durante nuestra actividad física, a no ser que sean carreras de larga distancia, y es un suplemento que normalmente siempre sienta bien. Después podremos encontrar la L-citrulina, que lo deberíamos tomar aproximadamente unos 50 minutos antes de la competición-entrenamiento. La L-citrulina es un precursor del óxido nítrico, es un aminoácido, y va a tener la misma función. Sí es verdad que la vida útil que yo he experimentado con mis corredores vendría a ser de aproximadamente una hora, hora y media. Allí se tendrían que meter recordatorios, incluso intra-entrenamiento. Deberíamos de tomar aproximadamente entre 8 a 10 gramos de este producto, de este suplemento, para que tenga evidencia científica. Muchos pre-entrenamientos llevan cantidades ínfimas de unos 30, hay de unos 3 gramos, que no sirven para nada. Entonces la evidencia científica dice que entre 8 a 10 gramos, aproximadamente, antes, 50 minutos antes, tendrán mejor evidencia científica y mejor, digamos, producción y eficiencia en nuestro cuerpo. Una vez ya hemos consumido estos suplementos, que pueden ser interesantes, 3 días incluso previos a la competición, nos ayudarán también a la carga de hidratos de carbono, por eso serán útiles también antes. Vamos a pasar a dos suplementos que son muy interesantes, y que nos van a ayudar a retrasar la aparición de la fatiga. Uno, que van a ser los dos tamponadores, que serán la betalanina, que es un tamponador intracelular, o sea, actúa dentro de la célula. Este realmente funciona por acumulación, lo debes tomar durante un periodo de tiempo, de aproximadamente unos 6, de unas 6 semanas, en dosis de entre 5 a 8 gramos al día, incluso 9 se puede llegar perfectamente. Sí es verdad que este suplemento no tiene ningún efecto adverso o contraproducente, nada más que esa picazón que se llama parestesia. Pero una vez tu cuerpo ya está acostumbrado, ya se va, y las siguientes tomas son que ni te enteras. Este suplemento, al principio, cuando produce este, entre comillas, efecto secundario, se puede dividir en varias tomas, antes como después del entrenamiento. Después, encontramos el bicarbonato. El bicarbonato sí que ya es un suplemento algo más complejo. Es un tamponador del ácido láctico, pero extracelular, o sea, va a actuar fuera de la célula. Este suplemento tiene muy buena sinergia con la betalanina. El único hándicap o contraindicación es que se deben de tomar cantidades bastante elevadas para tener esos efectos beneficiosos, lo cual, tomar esas cantidades tan grandes puede provocar molestias intestinales, vómitos, descomposiciones, que pueden hacer que fastidien toda tu carrera y toda tu preparación. Entonces, deberá ser un suplemento que lo deberás haber preparado con anterioridad, deberás haber visto si te sienta bien, si no, qué cantidad máxima es la que tolera tu cuerpo. Deberías de tomar alrededor de 0,2 gramos por kilo de peso corporal, lo cual, en lo general, o a la media de la población, los efectos beneficiosos se vendrían tomando entre 15 y 20 gramos de este producto. Una vez hemos hablado de los dos suplementos que son tamponadores del ácido láctico, la estrella, la joya de la corona, vendría a ser la cafeína. Este suplemento sería el que también tomaríamos antes de la competición, lo deberíamos de tomar en dosis de entre 3 a 9 miligramos por kilo de peso corporal, donde la media de las personas deberían de tomar de entre 200, 250 hasta 400, 500 miligramos. Más de allí ya puede ser perjudicial para la salud o tener contraindicaciones. Este suplemento, al final, lo que hace es retrasar la aparición de la fatiga, tener una sensación de euforia, de estar mucho más alterado, que te va a ayudar también a tener un foco mental y en concentrarte mucho más. Y eso se ha visto que los deportistas que tomaban estos suplementos, al final, tenían una capacidad de retrasar la aparición de la fatiga mucho mayor que los que no lo tomaban en este suplemento. También, el efecto placebo hace bastante con este suplemento, pero sí que realmente está respaldado con una evidencia científica clara, donde, es más, hasta hace unos 10 años, era una sustancia prohibida por la aguada, o sea, era una sustancia dopante y prohibía la práctica deportiva de esas personas que tomaban cantidades bastante elevadas de este suplemento. Y, finalmente, pasaríamos a los suplementos que nos pueden ayudar durante la competición, que vendrían a ser, sobre todo, las sales y los hidratos de carbono. Aquí ya sería un episodio aparte, hablando sobre geles, sobre sales, así que si te gusta este tipo de suplementos o este tipo de podcast explicativos de cuándo usar o cuándo no usar cada tipo de suplemento intra-competición o intra-entrenamiento, déjamelo aquí abajo en los comentarios del podcast, en la plataforma donde lo estés escuchando, tanto de YouTube como de Spotty y las otras plataformas, para que pueda resolver en futuros podcasts, donde pueda hacer un Q&A, un preguntas y respuestas, pueda resolver esas dudas y preguntas que te vayan saliendo. Así que nada, deportistas, espero que te haya gustado mucho este podcast, que te haya sido de utilidad. Si es así, le puedes dar un buen me gusta, lo puedes compartir, así me ayudas a poder llegar a mucha más gente. Y recordar que este podcast ha sido patrocinado por la tienda de Run&Go, que ya sabéis que es mi tienda, donde podéis encontrar todo tipo de productos con la evidencia científica que corresponde y sobre todo productos de alta calidad y productos destinados a deportistas que quieran mejorar su rendimiento. No vas a encontrar suplementos que no sirven de nada o que no tienen ninguna evidencia científica. En Run&Go www.runandgo.es, con el código de descuento NUTRI10NUTRI y el número 1010, vas a tener un 10% de descuento. Así que nada, deportistas, si te ha gustado, ya sabes. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Un saludo!